Bien, aquellos que no te conocen, no saben que es un hombre muy joven, uno de los jóvenes dirigentes de la política. ¿Cómo ingresaste? ¿Por qué ingresaste a la política? Yo llego hace ya casi seis años, ya hace rato. Justo recién estábamos hablando del tema de la edad y yo tengo 29 años y a los 23 nos empezamos a meter en esto. Con un amigo mío, Martín Muñiz, que era concejal acá en San Isidro. Sí, sí, actualmente haciendo un curso en Estados Unidos. Está en licencia y está formándose en Estados Unidos. Ingresamos con una preocupación social, con un grupo de amigos, éramos 30 o 40 personas preocupadas por el aspecto social. Ese grupo arrancó y una de las primeras cosas que hicimos fue traer a la Casuso, a Gabriela Michetti, a Juan Carlos Blumberg, a charlar un poco con esos, en ese momento eran dos nuevos dirigentes de la política, y ya Blumberg después dejó de serlo, pero Gabriela sigue. Y vinimos a charlar con un grupo de amigos para ver cómo nos podíamos motivar. Arrancamos haciendo un poco de participación ciudadana junto a la organización Conciencia, acá en San Isidro, y algunos de ese grupo decidimos meternos un poco más en la política, y así fue como arrancamos desde el PRO, trabajando bastante junto a Jorge Macri, que fue quien nos abrió la puerta, o sea, lo que hoy, o en su momento nosotros valoramos el PRO, es que fue un partido que nos abrió la puerta, o sea, esa... Claro, yo te iba a preguntar por qué el PRO, ¿no? Hoy que está medio en la discusión de la nueva juventud K, que ha aparecido después del fallecimiento de Néstor Kirchner, y que ha arrancado de vuelta la militancia, creo que nosotros valoramos que los jóvenes se metan, algo que el PRO destruyó fue ese mito de los jóvenes y de la política, uno creía que los jóvenes estaban en la política para hacer pintada, para repartir folletos, y después cuando llega el momento de cierre de listas, no terminamos en ninguna lista. El PRO le ha dado espacio, o sea, hoy por hoy tenemos la diputada más joven del Congreso Nacional, Soledad Martínez, o sea, Marcos Peña como secretario de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, que lo estábamos mencionando hace un rato, o sea, es toda gente que no supera los 50 años, 45 años, en algunos casos, la verdad que Ferri Andrés, que encabezó la lista en Capital, de 35, 36 años, o sea, realmente hay mucha gente joven, y el PRO nos dio esa posibilidad a nosotros, o sea, a los jóvenes de participar. Sí, una de las demandas que hablábamos de esta jornada que realizó el Episcopado en Tigre, en el Consejo Deliberante de Tigre, era de que los chicos no sean los jóvenes, no sean solo los invitados para repartir volantes o hacer una pintada, sino que sean parte constitutiva de listas, de lugares de función. Mario Meori relataba que, bueno, que en su gabinete tenía la mayor cantidad de chicos de menos de 38 años, en muchos casos, ¿no? Y vos, o sea, por eso digo, acá hablamos del PRO, que se les dio lugar, pero bueno, también hay un interés por muchos nuevos, por dirigentes consagrados de darle lugar a los jóvenes. Yo creo que es algo que, gracias a Dios, se está imponiendo, la idea que la renovación, o sea, una de las grandes propuestas del PRO es la renovación de la dirigencia, o sea, estamos hablando de no que los antiguos políticos o viejos políticos, la vieja guardia, se quede promovente en mente, sino de promover la alternancia, que a través de los jóvenes se llegue a la alternancia. De hecho, hoy es uno de los pilares del PRO a nivel nacional, o sea, está definido como eje de trabajo. O sea, la juventud hoy es muy importante para el PRO y es donde nos dieron lugar. De hecho, se siguen creando espacios, o sea, es lo último que se ha lanzado en la parte de juventud, en el área de juventud, es el área de jóvenes profesionales, que es ese, en realidad yo me considero que debería estar en esa franja, porque es cuando uno deja de tener tanto tiempo para hacer militancia en la calle permanente de estar en contacto con los vecinos y tiene que dedicarle lo que la formación, lo que dirigió de formación a ponerle cabeza para generar planes de trabajo, proyectos, colaborar con diputados, con ministros, desde el consejo en nuestro caso, y este joven de profesionales ha llegado a darle como una nueva inyección a toda esa gente que estaba medio en el aire, entre el que no era dirigente, político probablemente dicha, quedaba un poco relegado, porque no tenía tiempo para poner mesas los sábados, repartir volantes, hacer pintadas, o sea, todas actividades que hacen a la militancia, y que la realidad es que en el partido uno quedaba regado por falta de tiempo. Entonces la idea es seguir dándole espacios, y este nuevo espacio para mí es un descubrimiento importante y que se pueda replicar en todos los partidos políticos, no solamente en el PRO.